Supermercado Cebu Market Más que carnes, ahora también supermercados. A partir del 15 de noviembre, usted vivirá la mejor experiencia para mercar con calidad, economía y el mejor servicio. Supermercado Cebu Market. Comprometidos con su hogar. Estamos ubicados en el corazón de Santander de Quilichao. Carrera 11, número 827, Barrio Centenario. En Supermercado Cebu Market. Más descuentos, más rifas, más promociones y más servicio.